¡Tienes maravilla! Hoy me vistió Marianita, ¿eh? ¡Ay, qué guapo! Me vistió la camisa y me dijo, no, no, venga para acá, me dijo. ¿Eh? Por supuesto, yo también, a ella. ¿Soy monocromo? Sí, claro, monocromo, sí, como dicen nuestras vestuolistas. Estoy como con la celé, estoy con la celé, mirá, mirá. ¿Están, están, cómo vienen las camisetas todas apretaditas acá también? Miren, Coco Chau, están todas de camisetas ajustaditas. No es para cualquiera, ¿eh? No es para cualquiera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué coco! Mirá, 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 mirá. ¡Qué coco! ¿Qué pasa con las camisetas ahora? ¿Están todas ajustaditas? Las camisetas fit. Mirá fit. Como dice Cata, camiseta fit. ¡Opa! ¡Qué hombre! Hay que meterse un talle más, ¿no? No, no, no. El que puede, puede, y el que no. ¡Qué guapos, eh! Harrington, parece el de Harrington. Que siempre hacen. ¡Qué guapos, eh! ¡Qué impresionante! Me encanta lo que dice el dire, ¿eh? ¡Qué divertido es! Sí, sí, porque suena por téculo, va. Mirálo, mirálo, quedó marcando acá. Parado, no sé quién se le hace. ¡Qué lo parió! No, 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 no. No, muy fuerte. Tenés que sacarle, no podés seguirle sacando las camisetas a tu nena. Tremendo. No le saques mal las camisetas a Delfina. Le digo. Acá, reclamo para otro lado. Acá, reclamo para otro lado. Escuche, tengo reclamos para Monte. ¿Para Monte? ¿Qué le pasó? Hay reclamos para Monte. No. Ayer recibí... Bueno, se me saca... A ver, a ver. Monta Gacha, está con problemas. Monte, está por ahí. Está por ahí. ¿Está escuchando? Gabriela me sacó el agua, me legó el agua. ¿Le puedo contar algo? ¿Le puedo contar algo? Cuéntenme. Tengo varios reclamos, varios reclamos de ayer. ¿Qué pasó? Me dijeron... ¿De ayer? ¿Qué pasó con Monte? ¿Se hizo el otario que ayer no habló de fútbol? Perdón, ¿cómo lo hablé de fútbol? Se hizo distraído. Si dijimos que Nacional estaba, ¿verdad? Que dijimos que ganó Nacional y que iba a jugar las finales con Liverpool, se habló de fútbol. Lo que pasa es que había poco tiempo. Ah, había poco tiempo. Así, redondea, me dijeron. Me dijeron, ¿qué pasó que Monte no habló de la eliminación de Rampla frente a Cerro? Es que yo no soy periodista deportivo. Ah, claro. Tienen que hacerlo los periodistas deportivos. Tiene por ahí esto. Yo lo puedo cubrir todo. Voy a cubrir. Yo cubro lo que puedo. Claro, usted da un adelanto a los últimos. Un tercer ascenso. Tampoco era una... Ah, o sea que esa era la explicación. No, fue un tema de falta de tiempo. Fue un tema de falta de tiempo. Pero aprovechemos el tiempo hoy y felicitemos a toda la gente de Cerro que logró el tercer ascenso en la segunda división. Bueno, felicitaciones a todos, a todos los hichas y a todos mis amigos que también que tengo amigos de Cerro. Muy bien. Muy bien. Yo sea del tanque, eso no importa. Muy bien. Muy bien. Habla muy bien de usted. Bueno, felicidades. Habla muy bien de usted. Habla muy bien de usted. Y usted que me puso contra la falla. Monte, ¿está un poco ronco? Estoy un poquito ronco. ¿Qué le pasa? Porque ayer de noche... Ayer de noche estuve en Sallos. Ajá. Fue con Kepopote, mi reina, con la banda. Ah, ¿vuelve? Vuelve. Me muero por verlo. Sí, porque se vienen las fiestas. Y en las fiestas trabajamos mucho nosotros. ¿Algún tema nuevo? ¿Cómo? ¿Algún tema nuevo o algo están sacando? Estamos viendo algún tema... Claro, ya para Navidad sacudime el chirimbolo. Ya estaba. Ya estaba. Sí. Bueno, pero es una reversión. ¿Qué puntero es mi puntero? Nada. Junta, ¿cualquier tipo de evento van con el popote o no? Sí, más bien de Zodíaco, vamos a Mechiceras. ¡Ah! Nos contratan más de ahí. Ajá. Porque es donde se mueve también, ¿no? ¿Y vestuario ya pensaron en qué? ¿Y eso no? Sí, sí, sí. Son... ¿Vieron que hay pantalones que tienen atrás abierto? ¿Qué se ven las nalgas? Sí, claro. Hot pan. Hot pan. No, no, él dice el pantalón que tiene la unquero. Adriano que se ven las nalgas. Eso los usaba Adriano Chelentano. Adriano Chelentano. ¿Pero solo de stripper? ¿Eso es pantalón? En la película. ¿Sabe cómo se llama la película? Me acuerdo, la fui a ver al cine. Cuernos a la moda. Cuernos a la moda. Ay, Dios colorado. ¿De qué habla? Y sí, están todos en otra. Se le cae la cédula. Solo vos y yo la vimos. Bueno, señores, dejemos de hablar de mí. Dejemos de hablar de mí. Lo quiero, lo quiero. Señores, vamos a la noticia. Cayó el narco lanero. ¿Quién? ¿Qué? El narco lanero. Lanero. ¿No se acuerdan? Claro. En los contenedores de lana no había lana. No había copaína. Iba mezclado. A la música, a la música. Me encanta comer flores. Me gusta mi canción. No se puede creer. Cayó el narco lanero que enviaba droga por el puerto. Ahora, en vez de la soja, va con la lanita. O alguna ovejita también. Fue en el 2018. Claro. ¿Cómo? Desde el 2018 que están. Que están con la lana, que se vende la lana. No, que lo están buscando. Ah, que lo están buscando. Ah, se vendían oveja y oveja y oveja. Che, ¿qué pasa con las ovejas? ¿Viste cómo lo descubrieron, no? Porque algunas iban adentro de las ovejas, en pie. Ay, no. Y veían que las ovejas saltaban, pegaban contra el techo en el contenedor. Acá hay algo raro. Estos no son lositos gumi. Es el juego de gomibaya. Además, claro. Pero el Uruguay tiene que dejar eso en la ganadería. Vamos a dedicarnos. ¿A qué? Vamos a dedicarlo a las multas de trash. La recaudación. ¡Qué fea sensación cuando te das cuenta que te pasaste, no sé, 5, 6, 7, 8, 10 kilómetros y ves el flash. ¡Qué momento! ¡Qué fea sensación que te arruine el día! Porque además, a veces, uno va a las 3 de la mañana, está volviendo de una, no sé qué, y en propios a 45, y vos pasás a 46, ¡pac! ¡Hala! ¡Hala, amigo! Claro, pero a veces te olvidás. Multas de tránsito dejaron 29 millones de dólares a la Intendencia. Muy bien. 79 mil dólares por día. Por día, papá. Por día. Y que manejamos mal. Sí, pero ¿cuántos accidentes se evitaron? ¿Cuántas muertes se evitaron con todo esto? Sí, tienes razón. Y no, si hubo multa, quiere decir que no estaban haciendo las cosas como tenía que hacer. No, lo que dije, Joca, es que igual mucha gente, gracias a eso, se cuida. Sí. Dijo Itamusu, mi amigo, dijo que es el director de tránsito, dijo, los radares son una herramienta muy efectiva. Claro, por supuesto. Para ellos, claro, para ellos. Por supuesto. Ah, pero ¿cómo está Montevideo ahora? A eso tendríamos que... ¿Cómo está Montevideo? Claro, pero... Precioso. Precioso, vino. Tendríamos que dedicarnos a esto en vez de al ganado y todo esto. ¿Qué ganado? Poné el rada. Ah, ganado. No, acá, este es el verdadero ganado. Ese es el negocio. Ahora, Coco, con todo esto me imagino que ya las balizas de ahí en la zona del Paso Molino volaron, ¿no? Entrado, usted dice la balanza. Entrado y ya tiene que estar arreglada. Ya está, ¿no? Sí, ya tiene que estar arreglada. ¿Y está? Pero no. Ah, ¿no? No, no. ¿Tienen fotos? Todavía no. No. No, señores. Son divisiones diferentes de la Intendencia. Ah, bueno. Ah, sí. Una es tránsito y otra es... Es radares. Ahora la principal es radares de la Intendencia. Se puede enrradar hasta abajo de la cama en cualquier momento, te levantás rápido y te sacás la foto. Él lo tiró. ¿Cómo les gusta? Bueno. Malestar en el Ministerio del Interior. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del delincuente que robaba farmacias? Sí. Que el delincuente investigado por roba farmacias fue detenido por la policía y liberado por falta de pruebas. Entonces salió y robó de nuevo. Entonces, hay malestar en el Ministerio del Interior con el... Con la fiscal del caso. Con la fiscal y con el caso este del hombre que robaba farmacias, que al final le dijeron al Ministerio del Interior, le dijeron, lo liberamos porque no hubo más remedio. Le dijeron. Este chiste es siempre que hay algo de farmacias va a ir, señor. Pero aparte, en otro contexto fue por eso que cayó. Es en otro contexto. Y además, el chiste, mucha gente no lo entendió las primeras veces que yo... El tipo también robaba farmacias porque no le quedó. Más remedio. Más remedio. Claro, claro. Va, va. Cirujano argentino negó haber sido el profesional que integró, que injertó pelo a la calle Pou en el 2021. ¿Viste que acusan que... No, es un desastre universal. Luis, 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 Luis. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el tema capilar del presidente genera una teusión. Totalmente. Es lo que más... Siempre entre las más leídas. Sí, señor. Porque el cirujano especialista en implante, Bruno Zsferman, el gallego le decían, desmintió que él hubiera intervenido el presidente de la República, Luis Lacalle Pobre, en el año 2021. La aclaración responde a las afirmaciones del portal Sudestada de que el gobierno usó en pandemia decreto de excepcionalidad para dejar entrar el país al médico capilar del presidente. ¿Entendés? En pandemia no se podía entrar y le dieron excepcional para que entrara y lo operara. Pero el médico dice que él no fue el que lo operó. O sea, sí, es medio traído de los pelos. Además yo no estoy ni en favor ni en contra de nadie, pero estar en esta no es buscarle el pelo al huevo. No lo digo por usted, presidente. Ojo, sin alusiones personales. Y Cuquito dijo Ojo, a mí me gusta ser transparente en todo, menos en el cuero cabelludo que no me gusta que se me transparente. Yo creo que llamar a un gran debate nacional a ver si la calle Pobre tiene que ponerse pelo. Yo no puedo creer que estemos siempre en estas cosas del pelo, si lo dejó entrar para pelarse en la pandemia. Si lo dejó entrar está bien, es el presidente. Vamos a dejarnos probar. Para algo es un presidente. Algo de algo te tiene que servir. ¿Qué querés hacer también? ¿Algún fue que sí? No, no me puedo poner el pelo porque es la pandemia. Es un tipo solo, ya está. No probes mal, loco. Siempre ahí, ahí. Claro, vos. ¿Qué privilegio tendría, Monté? ¿Cómo? ¿Qué privilegio tendría si fuese presidente? Yo tendría todo. Tendría abajo de la pata todo. Ay, no, Monté, qué bien. Así, 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 así. ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a estar loco? ¿Eh? Refréjese, Monté, que lo necesita. Sí. Aproveche. Sí, mi garganta precisa agua. Hidrátese. ¿Cuántos litros de agua mete por día usted? Yo como mucha agua porque el médico me dijo que tomara mucho agua. 20 litros. ¿20 litros? ¿20 litros? No, una locura. No le da las horas de día. Un poco mucho. De cerveza, de agua, medio litro. No. Yo estoy aprendiendo natación, ¿sabía? ¿En serio? Sí, dejé el tenis. Natación. Para la primera vez que estoy haciendo lo que el médico me recomendó. Estoy tomando dos litros de agua por día. ¿Mariana? La cara de Mariana. Up, up, up. Si fuera un argentino. Ah, si fuera un argentino estaba tirada, robando. Activistas lanzan puré de papas a la pintura los almeales de Claude Monet en Alemania. Sí. Hay varios de esos. Varios hicieron. Y al príncipe Carlos también. Y ayer le tiraron un tortazo a... Al rey. Al rey Carlos. Al rey Carlos ahora. Al macaco del rey Carlos. Una torta. Un macaco así de... Hay que hacer un macaco ese feo, sin gracia, así. De cera era, ¿no? De cera. De cera, sí. Tenía más gracia al macaco que él caminando. Vamos. ¿Y el hijo al lado riéndose? ¿El hijo? Claro, porque están todos ahí el hijo atando. Sí, sí, sí. Y le encajaron de unos tortazos ahí. Ahora, ¿a qué vienen todas estas manifestaciones? ¿Usted sabe? Sí, por ejemplo, son dos participantes del grupo activista Let's Generation. Última generación, quiere decir, chicos. Muy bien. Muy bien. Lanzaron puré de papa contra la pintura de Monnet expuesto en el Museo de Berberini de Postam, cerca de Berlín. Estuvimos con nietos. Sí. La acción tuvo lugar para que la gente recuerde que el curso de los combustibles fósiles nos está matando, según declaró el grupo activista. ¿Qué dicen los recursos fósiles? ¿La lasta, todo eso? ¿El petróleo? Sí, el petróleo. ¿Y qué querés que le ponga al auto, nena? ¿Qué querés que le ponga mate al auto? Puré de papa, no me anda, no me anda el Audi. Monte, cuando usted era más joven, ¿tuvo actos de rebeldía, así, con alguna cosa? ¿Cuálquiera le pregunta? No, no. Vos la traes de tu casa. Vos estudiando. ¿Cómo salgo? Vos te levantás a las 5 de la mañana. A ver qué le puedo preguntar a Monte hoy. ¿Qué querés lo que va a decir Montelongo? A ver qué le puedo preguntar acá. Yo era muy de tirar pintura en las iglesias, digo. ¿Ah, sí? Ay, Monte. ¿En nombre de qué, Monte? O sea, en nombre... El padre, el hijo y el Espíritu Santo. Sí. Sí, después pateaba muchos contenedores. ¿Ah, sí? Ay, Monte. ¿No está como me quedaba el pie? ¿Pateaba contenedores? 5 o 6 por cuadra. No había contenedores. No había contenedores. Pateaba los tachos yo. Los tachos tenía contenedores. Cuando hubo contenedores... Los incendiaba. Justo dejé, ¿eh? Pensé que los incendiaba. No, incendiaba casas. Casas, escuelas. Ay, Monte, qué horrible. Ay, pero eso es otra cosa. Pero eso ya era vandalismo, ya era... Sí, es que yo era punky en esa grana. Yo tenía el pelo así, como una escobillón tenía. Y nunca más le creció. Arriba la cabeza. ¿Cómo? Nunca más le creció. No, no, no. ¿Proteto? ¿Usted tuvo el momento de rebeldía, Jocas? Bueno, sí, en el colegio era un poco rebelde. ¿Qué ha hecho? ¿Para qué es ser rebelde? Travesuras. Travesuras de niños. Claro. Travesuras de niños. Bueno, no. Travesuras de niños. De aquella compañera que le cortó el pelo. ¿Te acordás? Pero de adolescente. Se aflojaba la corbata, poniéndole. Que era muy bueno. Sí, no, no era complicado. No, era bravo, era un zarpado. ¿Sabés lo que hizo un día? ¿Qué? Faltó a clase 1. Se hubo un chasquibún y lo tiró en el patio. ¡Va! El hijo Villa, que es para la misma cosa. Bueno, Leo Abercon contó que él hizo un gesto de rebelión, que fue el que le puso el pañal al David y el cartel. ¿Quién fue? Leo Abercon. ¿En serio? El mismo. Mirá, vos, y ahora es periodista. Mirá en qué manos estamos. Hoy lo contó, precisamente. Mirá vos. Bueno, dice que hay mucha gente, ¿viste que a través le tiraron, como dijeron, le tiraron puré de tomate? Ah, sí. Ah, Bangkok. Van Gogh, ahora le tiraron la torta al otro. Ahora le tiran el puré de papa. Dice que hay mucha gente que ya se pone al lado de los cuadros porque es la única forma de comer gratis. Abre la boca. Si le tiran todo, vamos. Ahora van al coso de Blan y le tiran, yo qué sé, un chivito, un chivito canadiense. Ahora, a los 33 orientales. Que venían con un hombre. ¿Bueno? Bueno. Por Dios, Manuelita. Por Dios, muy pícaro. Está insistente con Manuelita usted. La actriz Drew Barrymore. Drew Barrymore. ¿Cómo? Drew Barrymore. ¿Cómo sabía que era ese chivito? Sí, porque Drew. Es la que era de T.T., la rubiesita. Ya sé la noticia. Diu Barrymore. Sí. Diu Barrymore. Confesó que no tiene sexo desde 2016. Y que tampoco lo necesita. La intérprete de 47 años dijo que la de 2006 no tiene sexo, se separó y no volvió a mantener relaciones con nadie. Eso es una mujer. ¿Por qué? Una vez que se separa o se muere el marido, no hay que tener más nada. Ay, no, amor. Por favor. Viejos valores. ¿Eh? Monte, por Dios. No vas a andar, ah, me separé, ando con otro, ¿no? Ay, mon. Ojo, el varón sí. Ah, el varón. Porque el varón tiene necesidad. Pero... Ay, por favor. Es así, es así, a ti, a las nuevas generaciones hay que... No sea momia. ¿Qué van a decir? ¿Qué está diciendo? Guise, estamos adelante de Guise, que es un joven. No lo desvíen. ¿Qué está diciendo? Es un disparo. No lo desvíen. Guise, y el casamiento es para toda la vida, se lo dije siempre. Aunque sea una pesadilla, tenés que aguantar hasta el último día. Porque es que te está mirando arriba, Artiga te está mirando. Artiga. La baseja, todo. Artiga, gusto. Bolívar. Bueno, yo una vez me acuerdo que me pasó esto, que no había tenido... ¿Hactos años? Antes de que Chuka se lo pregunte, ¿no? Tengo toda preparada, las preguntas no me puede hacer Chuka. Bueno, dice, tuve el honor y el placer de trabajar en mí misma. Con todo ese tiempo, ¿no? Claro. Ah, Manuelita. Encontrarse a ella misma. Trabajar en mí misma. A nivel espiritual. Pensé que era más abajo, mirá. Y aprender qué es la crianza de mis hijos. Ah, qué divertido. Dejaste el sexo para criar los boquines. Ay, monte, ¿qué me dices? Cría el cuero para que después te saquen los ocho ojos. Este, aburrimiento. Cuando yo va a la escuela, lo trae al club, va para el club, va para la escuela. Un esclavo. Un esclavo del niño. Este... Entonces, preguntar a Lucía. Así que no soy una persona que necesita sexo y relacionarse con personas a ese nivel, dijo. No precisa. Pero podés ser una buena madre igual. Sí. Lo digo por experiencia. Yo una vez me acuerdo que se me fue el apetito sexual. Recuerdo. En serio, monte, tuvo una época... Sí. ¿Pero cuánto tiempo estamos hablando? Como que no pensaba en eso. Eso es lo que... Yo no pensaba en eso. No me interesaba. Mirá. Te digo, así fueron los cinco peores minutos de mi vida. Ay, la... Bueno, bueno, alegría. Aleluya, aleluya. Es suerte, es suerte. Dice Dios, viene el derrame, ¿eh? Me puso una suerte. Me puso nervioso. Me puso nervioso con este tema de la abstinencia. Capaz que la actriz hizo el té, ¿te acuerdas que hizo el té? Claro, cuando era niñita. Claro, y se le arrimaba el macaco con el dedo raro. Eso capaz que quedó traumada la señora. Bueno, nos vemos en Armenia, ¿eh? Esta semana otra vez en Armenia. Ya quedé efectivo ahí. Fui por una changa y quedé efectivo todas las semanas. En Armenia, ahí en San Atasio. ¿Eh? ¿Me va a leer a ver? Obvio. ¡Vamos para ahí, loco, que disfrutes, loco! ¡Vamos al día de sol!